En la agricultura, el inicio es todo. Presentamos Clartex Extra, el líder en protección contra bichos bolitas desde hace más de 20 años. Requiere menos dosis por hectárea y es más eficiente. Su banda verde distintiva asegura un cuidado seguro para el medio ambiente y la fauna benéfica. Su formulación innovadora garantiza una persistencia post-aplicación y resultados duraderos. Protege tus cultivos desde el inicio. Asegura un rendimiento óptimo y una emergencia sin plaga. Seguí de cerca al bicho bolita. Monitorea tus cultivos. Protégelos con Clartex Extra.